¡Hola amigos! Bienvenidos a Pepa Venturas. Mirad dónde está Pepa hoy, en la playa. ¿Te vas a dar un baño, Pepa? Sí, me voy a dar un baño. Hace mucho calor y creo que un chapuzón me vendrá súper bien. Me parece perfecto, Pepa, pero tienes que tener cuidado. Me ha dicho antes el socorrista que está el mar un poquito agitado. Hay corrientes de agua por aquí, Pepa. Tienes que tener cuidado, ¿vale? Sí, sí, no te preocupes. Voy a tener mucho cuidado, pero es que necesito bañarme porque hace mucho calor. Me parece muy bien, Pepa, pero eso, con mucho cuidadito. ¿Está fría el agua? Sí, está fresquita. Me encanta. Voy a buscar pececitos. Bueno, Pepa, pero no te metas muy dentro, ¿eh? Que los pececitos están en el fondo y hay corriente. No, no te preocupes. Mira, como está tan transparente, se pueden ver desde aquí. Me voy a meter un poquito más. Pepa, cuidado. ¡Ay, qué guay! Estoy flotando. Pepa, te estás alejando demasiado. Hay corriente. Ten cuidado, ¿vale, Pepa, por favor? ¡Ay, sí! Me estoy alejando un poco. Voy a intentar volver. ¡Ay, ay! No puedo volver. No puedo volver. ¡Pepa, Pepa! ¡Ay, ay! Que me ahogo. Que me ahogo. Que no puedo volver. ¡Ay, socorro! ¡Auxilio! Me ahogo. La corriente no me deja ir a la orilla. ¡Socorro! ¡Auxilio! Que alguien me ayude. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Auxilio! ¿Qué escucho? Parece que alguien está en peligro. ¡A ver, a ver! Voy a activar mi radar. ¡Algo oigo por ahí! ¡Viene de ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! Tengo que actuar. ¡Allá va Marshall de la Patrulla Canina a salvar a quien esté en problemas! ¡A ver! ¡No veo nada! ¡No se ve desde aquí! ¡Me parece que voy a tener que coger el helicóptero! Porque desde aquí es imposible ver lo que está pasando. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tranquila! ¡Ya tengo aquí el helicóptero! ¡Muy bien! Necesito encenderlo y activarlo para completar esta misión con éxito. Si no, será imposible. ¡Allá vamos! ¡Marshall al rescate! ¡Es Peppa Pig la que está en problemas! ¡Tranquila, Peppa! ¡Ya voy! ¡Me monto en el helicóptero! ¡Y voy a por ti! ¡No te preocupes! ¡No te muevas! ¡No gastes energías! ¡Estoy yendo a por ti, Peppa! ¡Tranquila! A ver si la veo. No la encuentro. ¡Peppa! ¡Peppa! ¡Mira, está aquí! ¡Menos mal que he llegado a tiempo! ¡Peppa, tranquila! ¡Estoy aquí! ¡Ay, Marshal! ¡Has venido en helicóptero a por mí! ¡Sí, Peppa! ¡Venga, no te preocupes! ¡Tienes que intentar cogerte el helicóptero! ¡No puedo! ¡No tengo fuerza! ¡Peppa, por favor! ¡Tienes que hacer un último esfuerzo! ¡Venga, cógete al helicóptero! ¡No puedo, Marshal! ¡A ver, voy a intentar bajar más mi vehículo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahora, Peppa! ¡Ahora sí que te tienes que agarrar! ¡Venga, más no puedo bajar! ¡Ah, sí! ¡Muy bien, Peppa! ¡No, Peppa! ¡Venga, Peppa! ¡Tienes que ser fuerte! ¡Marshall, no puedo! ¡Estoy muy cansada de tanto nadar! ¡La corriente me lleva! ¡Peppa, por favor! ¡Tienes que poner de tu parte! ¡Yo no puedo bajar! ¡No puedo dejar solo el helicóptero! ¡Mira, es muy sencillo! ¡Con la mano, cógete de la barandilla! ¡Con todas tus fuerzas, Peppa! ¡Ay, ay! ¡Vale, venga! ¡Lo voy a intentar otra vez! ¡A ver, acércamelo! ¡Acércamelo! ¡Ay, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Marshall, lo tengo! ¡Corre, corre, vuela! ¡Bien, Peppa! ¡Entre los dos lo hemos conseguido! ¡Vamos para allá! ¡Te voy a llevar a la orilla para que te seques y ver si estás bien! ¡Ay, Peppa! ¡Qué susto! ¿Cómo se te ha ocurrido meterte tan dentro del mar? ¿No te has dado cuenta de que hoy había peligrosas corrientes? ¡Sí, Marshall! ¡Pero es que quería buscar pececitos! ¡Ay, Peppa! ¡No tienes remedio! ¡A ver! ¡Venga, ya estamos saliendo! ¡Ay, gracias por rescatarme en helicóptero! ¡Ay, cuando se lo cuente a Susy! Bueno, Peppa, ahora no pienses en eso. Ahora vamos a ver si estás bien. ¿Cómo te encuentras, Peppa? ¿Estás mareada? ¿Puedes respirar? ¡No, estoy bien! ¡Estoy perfecta! ¡No ha sido nada! ¡Ay, menos mal, Peppa! ¡Qué susto! ¡Muchas gracias, Marshall! ¡Me has salvado la vida! ¡Sí, Peppa! ¡Es verdad! ¡Te he salvado la vida! ¡Y si no llegase por el helicóptero, no lo habríamos conseguido! ¡Suerte que tenías el helicóptero! ¡Menos mal! ¡Sí, menos mal, Peppa! ¡Me alegro de que estés bien! ¡Y yo! ¡Ahora voy a descansar aquí un ratito y luego me vuelvo a meter! ¡No, no, no, Peppa! ¡Tienes prohibido el baño hoy! Bueno... ¡No, Martín! ¡No, no, Ro!